Muy buenas, muy buenas a todos, aquí Leo Gamer, y bueno, hoy estamos en otro video comentado sobre el FIFA 17 Para aquellos que vieron el último video que subí sobre FIFA 17, en el final le puse un texto, como si fuera un texto Diciendo que iba a haber una segunda parte, y bueno, hoy estamos en la segunda parte de los dichos rumores de FIFA 17 En este video vamos a confirmar algunos rumores, olvidarnos de otros, como saben en internet hubo muchos rumores que no fueron verdad O que no se dieron a conocer todavía en los trailers que presentó EA La verdad, me gustó bastante tanto el trailer del modo historia, como el trailer del gameplay Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre el FIFA 17, la nueva entrega de EA Vamos a dejar de hablar, y vamos a ver lo que interesa, que es a las novedades, es decir, a los rumores ciertos del FIFA 17 Bueno, como ven ahí, le estoy dejando una imagen de la página de sports relacionada al FIFA, obviamente Que está Martial, James Rodríguez, Royce y Hazard Para aquellos que vieron el video anterior, sabrán que les comenté sobre la portada del juego Y bueno, la portada del juego van a ser los 4 jugadores, no va a haber solo uno Por ejemplo, en ediciones pasadas, los jugadores acompañaban a Messi Como les dije en el video anterior, Messi ya no está más en la portada Pero en ediciones anteriores, cada jugador acompañaba a Messi en diferentes países Por ejemplo, en Brasil estaba Messi y Oscar El del Chelsea, en México, por ejemplo, estaba Messi con Marco Fabián Bueno, eso creo yo que no existe más La portada del juego va a ser los 4 jugadores para todo el mundo Es decir, va a aparecer Martial, James Rodríguez, Reus y Hazard Los 4 van a aparecer en la portada Bueno, otro rumor oficial, por así decirlo, de EA es Frostbite El nuevo motor gráfico Bueno, ahora le voy a leer lo que trae la página de EA sobre el FIFA 17 Y lo dice, desarrollado con el motor Frostbite Frostbite es uno de los motores de juego más innovadores de la industria Presenta una experiencia fiel a la realidad Nuevos mundos futbolísticos y sumerge a los fans en la gran oportunidad y emoción de FIFA 17 En Xbox One, Playstation 4 y PC ¿Eso qué significa? Que es cierto que cambiaron el nuevo motor gráfico Ahora hace parte de Frostbite, la nueva Ignite Bueno, como les dije recién, solamente este motor gráfico lo soporta el Xbox One, el Play 4 y la PC Eso que significa que en el Xbox 360 y en el Play 3 van a haber una resolución más baja de los gráficos Es decir, es algo imposible que un Playstation 3 o un Xbox 360 tengan los mismos gráficos que un Xbox One o un Play 4 Es decir, que la antigua generación no va a tener Frostbite Es decir, que la antigua generación no aguanta Frostbite Y otra cosa también que me gustó bastante relacionado a Frostbite Es que experimenta nuevos entornos como los túneles, vestuarios, aviones o la oficina del propio entrenador Como les dije antes, los personajes, es decir, los jugadores más importantes dentro del juego son Eden Hazard, centrocampista del Chelsea Anthony Martial, delantero del Manchester United Marco Reus, centrocampista del Borussia Dortmund Y James Rodríguez, también centrocampista del Real Madrid Bueno, vamos a dejar de hablar un poco del motor gráfico Es decir, de Frostbite Y vamos a hablar de lo que es el nuevo modo de juego que nos presentó EA Que es el modo historia El camino, por así decirlo Que lo va a representar Alex Hunter Bueno, para aquellos que vieron el video anterior que hice Sabrán que les comenté un poco por arriba de lo que es el modo historia Pero no les comenté nada que iba a ser así Como nos presentó el trailer EA La verdad, era totalmente distinto a lo que pensaba Lo que pensaba era que íbamos a crear nuestro propio jugador Y iba a ser en primera persona Esto no va a ser así La verdad, el modo historia va a ser con un personaje definitivo Es decir, va a ser con Alex Hunter Como vemos acá, dice Deja tu huella en el terreno de juego con Alex Hunter Una estrella prometedora en la primer league ¿Eso qué significa? Que ahí nos da medio que una pista que va a ser solamente en la primer league Y vamos a poder jugar solamente con Alex Hunter Que es el principal, por así decirlo De esta dicha historia Y acá nos dice Vive tu historia Siente la experiencia de la primer league Esto ya nos da una pista Como les decía antes Que solamente vamos a poder jugar en la primer league Por primera vez en FIFA Podrás vivir tu propia historia Dentro y fuera de campo Con la próxima estrella prometedora de la primer league Alex Hunter Para los managers auténticos Y junto a algunos de los mejores jugadores del planeta Vivirás mundos completamente nuevos en FIFA 17 Al experimentar puntos emotivos más altos Y más bajos en el camino Es decir, en el modo historia La verdad, este modo de juego promete bastante Por lo que dio a conocer EA Y acá está nuestro querido jugador Alex Hunter La joven promesa de la primer league Alex Hunter es una promesa muy solicitada Se encuentra en medio de un viaje Para dejar su huella en la primer league Hay muchas expectativas puestas en la Alex Uno de los mejores jóvenes talentos de la cantera Que tiene oportunidad de actuar en el mayor escenario del mundo Conseguirás hacer su sueño realidad Es decir, vamos a manejar nosotros Alex Hunter Para llevarlo a la gloria O al fracaso, por así decirlo Que al fracaso obviamente que no lo vamos a llevar Pero eso va a depender de nosotros Y acá nos dice algo más Tu rendimiento, tu decisión es tu historia única En el camino, es decir, en el modo historia La carrera de Alex Hunter en la primer league Su rendimiento sobre el césped Y las decisiones que tome al respecto Dependerán de ti Tomarás decisiones importantes durante el juego Que caminarán el curso de los acontecimientos Y la forma en que los personajes reaccionan ante ti ¿Qué será más importante para ti? Tu equipo, el éxito, tú decides Sí, va a haber hasta conferencia de prensa Nosotros vamos a decidir el rumbo del jugador Por así decirlo En la conferencia de prensa podemos decir Que fue mérito del equipo Por ejemplo, Leo Messi Que dice todo que fue mérito del equipo Con la ayuda del equipo podemos avanzar Podemos ir hacia adelante O podemos decir que fue mérito nuestro Así como Cristiano Ronaldo, por ejemplo Que en el último partido creo que volvió a Portugal Dijo que él era el mejor jugador en los últimos 20 años Esto para mí es mentira Pero bueno, temas aparte Como les digo Podemos elogiar al equipo O nos podemos elogiar a nosotros mismos Eso va a depender de nuestra elección Lo que vamos a decidir nosotros Por eso les digo Que va a ser nuestra decisión La vida del jugador Y otra cosa bastante realista Son los argumentos auténticos Eso que significa Que las voces de los jugadores son reales Acá hay una cosa que me gustó bastante Que es El camino te hará vivir Una experiencia realista En la primer league Se trata de un mundo cinemático Que ha sido creado A partir de los jugadores Personalidades Lugares Y eventos reales Que te harán vivir Lo nunca visto Una experiencia solo disponible En FIFA 17 Como les decía antes Las voces de los jugadores Van a ser reales Y un poco de la historia De cada jugador real Por ejemplo Están viendo de fondo A Kane El jugador del Tottenham Que puso un poco de su historia En la historia De nuestro personaje Alex Hunter Como ven Vemos a Harry Kane Que es el consultor de la historia Y atleta Para las capturas de movimiento Es decir Harry Kane Hace parte del FIFA 17 Y acá Al lado derecho Vemos a Tom Watt Que es el escritor Y consultor de la historia Y acá vuelven a aparecer Los protagonistas Es decir Los cuatro jugadores Que aparecen en la portada James Rodríguez Marco Reus Anthony Martial Y Eden Hazza Es decir Que todas las voces Y los movimientos De estos cuatro jugadores Van a ser reales Bueno Como les dije antes Este modo de juego Se va a centrar más En la Premier League ¿Por qué? Se están preguntando Bueno A mi parecer Es porque licenciaron Todos los managers O entrenadores Como quieran decir Licenciaron Como quien dice Porque tienen caras reales Es decir Tienen sus faces reales Los 20 managers O DTs O entrenadores Como quieran decirles De la Premier League Están licenciados Es decir Tienen su cara real Para aquellos que no se dieron cuenta En el trailer del gameplay Es Mourinho El nuevo entrenador Del Manchester United Es el que está comentando O hablando En el trailer Y bueno Encerrando los rumores O novedades Como quieran decir De nuestro FIFA 17 Es la nueva jugabilidad Del FIFA Es decir Vive cada momento La absoluta innovación En el modo Que los futbolistas Piensan Se mueven Interactúan Y ejecutan sus ataques Te permiten controlar Todo lo que sucede Sobre el césped Eso quiere decir Que cambió totalmente La jugabilidad Del FIFA 17 Y se están preguntando ¿Qué van a cambiar? Bueno Nueva versión Te jugas ensayadas ¿Eso qué significa? Añade una personalidad Y toma el control De cualquier situación De balón parado Desde los tiros directos Hasta los penales Pasando por los saques De esquina ¿Y eso qué significa? Como le dije recién Va a cambiar totalmente Desde los tiros libres Hasta los saques de meta Los laterales Hasta los penales Así que Va a cambiar totalmente De lo que es la jugabilidad Del dicho juego Les voy a dejar un video Ahí en pantalla Para que vayan mirando Cómo es el penal Cómo se patea el penal Cómo se posiciona el jugador Para que vean Si hay cambio o no Y bueno Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Espero que dejen el like Ahí abajo Que me ayudan un montón Suscríbanse a mi canal Para no perder ningún video Y bueno No tengo más nada que decirles De verdad Si les gustó No olviden dejar el like Que me ayuda un montón No les cuesta nada Y bueno Ahora sí No tengo más nada que decirles Un abrazo Chau 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 Chau